Música 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh. Chico, los de cristianos, es esa llave que tengo Sobre la llave al piso, tu sos frontera Que salgan o de abrensas, quizás ciudades de canas En todas las naciones, lloran las puertas y las ventanas Por el universo, juegas un tambor Chico, Uruguaya, de cuna africana Por el universo, juegas un tambor Chico, Uruguaya, de cuna africana Cambogando, sí, sobre tiquitiano, la llave Cambogando, sobre la clave al piso, la clave al piso Cambogando, sí, sobre tiquitiano, la llave Cambogando, sobre la clave al piso, la clave al piso Cambogando, usando frontera no me detengo como un árbol que reloja me abriste todas las puertas allá por Curubatí y en las calles de tu barrio uno más yo me sentí Vos me enseñaste el candombe aunque nunca lo aprendí fuiste maestro del arte de la música y del sonido quiero vivir en tus manos en tu voz y en tus sombreros quiero ser parte del fuego que tendrá el sonar del fuego y en tus calles y en la comparsa que quiero medio mundo fue tu cura medio mundo fue tu cura para mí fue el mundo entero hoy muchos somos tus hijos que nos encontramos consuelos que viví la cadencia que vino de tus amores hoy solo quieran recuerdo que noche de mis amores que el albaño se está ardiendo que el albaño se está ardiendo al ritmo de los tambores al ritmo de los amores al ritmo de los amores El negro jefe que pudiera Reímos a carcajadas De la vida que no esperaba Casi que firme y humilde El arma sale la entera De la estirpe más rubora Y el alma más canto real El alma más canto real Y el alma más canto real Y el alma más canto real Para trabajar, para trabajar Para trabajar, para trabajar Como manos que se estrechan Y acarician la piel fresca Como un niño que sonríe al porvenir Como guardiares de la historia Que viven en nuestra memoria Como obreros de un futuro más Como luz de un nuevo día Ya se asoma la justicia Como brazos que se alzan a seguir Así, así es diez ochenta Así, la sabía nueva Así, es el tan doble de mi país Así, así es diez ochenta Así, la magia eterna Así, será por siempre mi país Somos 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 de la lanza, sangre candombrera, somos barrio azul, somos diez ochenta, somos la esponja, la más candombrera, es el sentimiento, empieza a crecer, vamos a volver, es el sentimiento, empieza a crecer, es el sentimiento, empieza a crecer, somos de iguales, diez ochenta, de iguales, diez ochenta. ¡Ponete un hombre! ¡Ponete un hombre! ¡Ponete un hombre! Bueno, es que sí en este espacio me decolente hace chica, impregamos que no hayan disfrutado tanto como nosotros. Buenas noches, muchas gracias. Gracias.